El campeón nacional Juan Pablo Lenardi en Duel Line de los hermanos Lenardi. De azul, el campeón nacional Jaime Azuaj en Alistar Martinera Range. De rojo, Luis Nieto en Poderosa Gonda Guillermo Nieto. Y de verde, el campeón nacional Miguel Núñez en Bucare, de Agropecuaria Palenque. A buen turno. Le empieza a correr el minuto al coleador de verde, Miguel Núñez. Turno patrocinado por Heladería Dulce Arte, Servisgrúa Reyes Burgos. Saludos, cuatro coleadores. Turno número 18. El tarabroto y cebino, tres campeones nacionalinos que ha coleado bastante. Amarillo, 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 amarillo. El de Bincucuy portuguesa, Juan Pablo Lenardi. Campeón nacional de Colán, el buen eso, hay bonito, Dua Light. Toro que va raspando del centro, pa'l tapón de la manga, pa'l tapón de la manga, se fue. Se le apartó al guaro. Y por el fin, velemos, se cayó. Dígalo, azul, azul, azul lo tiene, azul lo tiene, azul lo tiene. El campeón nacional Jaime Azuaj en Alistar de la Martinera Range. Como el que campeón me apuriste. Y se volvió a caer el tarabroto. Verde, 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 verde. Miguel de Núñez en Bucare. Que cayó abrochado en ese recoleo. ¡Torno movido! El campeón nacional, Miguel de Núñez. En Bucare. De Agropecuario, el Palenque. De la familia Guevara, saludos. Toro que se levanta, pa' seguir corriendo. Se agila el toro. Pa' los corrales se va, pa' los corrales se fue. Se le apartó a Carapachito. Y el toro se volvió a caer de vista. Solo. Amarillo de arriba. El campeón nacional, Juan Pablo Leonardi. En Dua Line. De la caballeriza hermano Leonardi. Otro toro bueno en la ganaría Palma Cachorra. En Egraterol. El toro echaba un cuarto de manga. ¡Toro echado! ¡Juan Pablo Leonardi! En el buenazo, Dua Line con el toro. Menos de dos minutos le restan al toro en la cancha. ¡Toro que se levanta! ¡Leonardi! En Dua Line con el toro. Lo pone a mirar pa' los corrales. Por la talanquera se agila. Por la talanquera se va. ¡Se le apartó a Leonardi! Y por el filo el amo se cayó. ¡Vista, vista! Verde de arriba. Verde de arriba. Verde de arriba. El campeón nacional, Miguel Le Núñez. En Bucare con el toro. El toro largo, largo, cerquita de los corrales. Miguel Le Núñez. En Bucare con el toro. Toro largo, largo, cerquita de los corrales de la manga. Vayan acomodándose al próximo turno salir, que son los del 19. Carlos Rodríguez de amarillo. Ezequiel Tosta de azul. Menos de un minuto. Carlos Medina de rojo. Y Sebastián Guedes de verde. Toro echado. Cerquen los corrales. Miguel Carapachito Núñez. En Bucare con el toro. Por aquí nos escriben desde Maracaibo. Saludos en su cumpleaños a César Tinedo. De parte de Restaurante y Parrilla Los Coleadores. Donde comen los campeones. Menos de 30 segundos le restan al toro en la cancha. Continúa Miguel Núñez. En Bucare. Toro que no se levanta. Continúa Núñez. Se levanta el toro. Miguel Núñez. En Bucare. Tiempo vencido. Tiempo vencido. Tiempo vencido.